Hoy sábado 8 de septiembre celebramos la festividad de la Natividad de la Santísima Virgen María. Con el nacimiento de María tenemos el preludio y la esperanza de la salvación entre nosotros. Esta hija de Joaquín y Ana, que es inmaculada en su concepción, recibe al Emanuel, al Dios con nosotros. José también es invitado a esta grande celebración, ya que José, hijo de David, cuando ve a María embarazada, prefiere dejarla antes que denunciarla porque esto significaba la muerte de María. Sin embargo, en sueños es advertido por el ángel que ese niño es el hijo de Dios y que ese niño que María lleva en su vientre es hijo del Espíritu Santo, es obra del Espíritu Santo. Así es que María se encuentra en un momento extraordinario de su vida y de la vida de todos los mortales. Antes de María, solo una promesa y una esperanza. Después de María, la promesa echa realidad. Ella es la hija de la promesa, de esa promesa que Dios nos dio desde el Génesis, desde el linaje que nacerá de ella y que será quien pise junto con ella y su talón la cabeza de la serpiente. Su primer hijo, el Emanuel, el Mesías, el hijo de Dios vivo, Dios con nosotros. Los demás, todos nosotros, por participación y por designio divino desde la cruz. Así es que estamos listos para ser hijos de María, estamos listos para ser ese estirpe que pise la cabeza de la serpiente y que destruya al enemigo de Dios por siempre para que reine Cristo en la tierra como ella lo quiso y lo sufrió para que nosotros, viviendo en Cristo, pudiéramos redimir también al mundo. Gracias.